Bueno, señores, seguimos pasando revista a lo que fue el quehacer político durante este fin de semana. Otro partido que estuvo en actividad y fue a San Juan de la Maguana a juramentar parte de sus militantes fue el Partido de la Liberación Dominicana. Allí, en ese acto, pues estuvieron Danilo Medina y Abel Martínez. En esa actividad habló el candidato presidencial del PLD, que es Abel Martínez. Y Abel Martínez le dijo, le dijo al país que el gobierno de Abinader es un gobierno de mentira. Es un gobierno de mentira. Eso dice Abel Martínez. ¿Y por qué dice Abel Martínez que el gobierno de Abinader es un gobierno de mentira? Vamos a ver. Saludar al secretario general dinámico y jovial secretario general de nuestro PLD, el compañero Charly Mariotti. Saludar al presidente del partido en esta provincia, el compañero Víctor Garavitos. Saludar a nuestro jefe de campaña, miembro del comité político, jefe invicto del Partido de la Liberación Dominicana, de todas las campañas que ha dirigido el compañero Francisco Javier García. Con ello saludar a los demás miembros del comité político que hoy se han desplazado a esta provincia para esta extraordinaria juramentación. A la dirigencia del PLD en esta provincia, a los miembros del comité central, a la diputada Fabiana Tapia y con ella los colegas diputados que nos acompañan. A los alcaldes, directores de junta distrital que han asumido este proyecto, que han asumido este compromiso con la patria de Duarte, Sánchez y Mella. A ustedes que hoy se juramentan, a la juventud, a las mujeres, a los sectores productivos. Hoy vine a decirles y les digo que hace unos meses estuve con ustedes. Hace unos meses estuve en esta provincia y dije, me voy de ella, pero mi corazón queda latiendo aquí en San Juan. Y hoy, ese mismo latir que me impulsa, que me impulsa junto al partido de la liberación dominicana, trabajar incansable para sacar del abandono, para darle espacio a la juventud, oportunidades a las mujeres, para construir junto a ustedes el futuro que soñamos, porque desgraciadamente tenemos un presente oscuro que lo encabeza el Partido Revolucionario Moderno. Un compañero me decía, a ver, pero ya el teleprompter, y yo que teleprompter, yo no hablo con teleprompter. Me dice, pero entonces el papel donde tú anotas las ideas, y yo le dije, cuando se habla con el corazón, se dicen las verdades, y hoy le estoy hablando con el corazón. Y cuando se habla con el corazón, tal como ha sido nuestra trayectoria como fiscal, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ahora como alcalde de Santiago, haciendo, haciendo, trabajando con el corazón, con el corazón, con el entusiasmo, con el compromiso que cada uno de ustedes quiere, que cada uno de ustedes anhela, que cada uno de ustedes sueña. Así, 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 cuando se habla, se dicen verdades. Y vine a decirle a ustedes, unas cuantas verdades. La primera que quiero decirles, es que este es un gobierno de mentiras. Y ustedes preguntarán, pero por qué de mentiras. Y les digo, dijeron y prometieron, que iban a bajar la comida. Nos mintieron. Dijeron que iban a controlar la delincuencia. Nos mintieron. Dijeron que iban a darle oportunidades a la juventud. Nos mintieron. Dijeron que iban a promover el empleo. Nos mintieron. Dijeron que iban a fortalecer el 911 y la salud de los dominicanos. Nos mintieron. Dijeron que iban a apoyar a los sectores agropecuarios. Y lo han abandonado. Nos mintieron. Este gobierno de mentiras. Porque prometen y no cumplen. Dicen y no hacen. Porque han engañado al pueblo. Sin lugar a dudas. En el 2024. Es para afuera que van. Es para afuera que van. Es para afuera que van. Pero de algo sí podemos estar seguros. Este es un gobierno de mercadeo y publicidad. Este es un gobierno que toma una medida improvisada. Y se pasan los siguientes tres días chequeando las redes sociales. Y si ahí le dicen que no. Le dan para atrás. Podemos decir entonces. Que este es un gobierno además de las mentiras. Del reculeo. Porque toman una medida. Y reculan. Pero sobre todo. Sobre todo. Que ha llegado el momento. De que con el trabajo. Permanente. El partido de la liberación dominicana. Está llamado. Está llamado. A servirle al pueblo como lo ha hecho. Y como lo hizo el compañero Danilo Medina. Porque verdades si hay. Aquí en esta provincia. El gobierno del PLD. Dirigido por el compañero Medina. Por el compañero Danilo Medina. Se construyeron. Las presas de Palma Sola y de Dos Bocas. Se construyeron cientos de aulas. Miles de millones de pesos. En la alimentación escolar. Ciento cuatro kilómetros lineales. De asfalto. Ningún callejón de aquí. De esta provincia. Quedó sin. Bueno señores. Ahí está. Cada candidato. En campaña. Dice Abel. Que el gobierno. De. Abinader. Es. Un gobierno. De mentiras. Y de redes sociales. Señores. Gracias por su sintonía. Como siempre lo controles. Arnold Samuel. Si Dios lo permite. Arnold está acompañado de Ezra por ahí. Si Dios lo permite. Mañana. Regresamos. Con una nueva entrega. De este espacio. En política. Nos vemos. 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 Gracias por ver el video